Bienvenidos a este video en donde usted va a entender la magnitud del problema en el que se ha metido el gobierno del encuentro. Son horas cruciales, horas definitivas. Incluso el día de hoy va a haber una comparecencia del presidente Guillermo Lazo que usted la va a ver aquí en este canal Gregory MMS y en la página de Facebook estaré trayendo el resumen de las partes más, pero más importantes de esta comparecencia. El Ecuador está con la ansia de ver al presidente Guillermo Lazo hablar sobre el caso El Gran Padrino. No tiene excusas de no comparecer porque sabe que va a ser peor si no va. Todo el mundo va a sospechar que esconde algo. Y yo tengo esa idea de que el presidente Lazo va a entregar a su círculo cercano o al menos a un par de ellos. Es lo que se siente aparentemente como lo hizo ayer con uno de los ahijados que cayó. En estas últimas horas el presidente ha recibido múltiples renuncias en su círculo cercano. De ministros, secretarios y también a estos secretarios les están sacando los cueros al sol, que tienen cuentas en paraísos fiscales. O sea, prácticamente descomunca. Que hay ahorita en Carondelet, en el palacio de gobierno, todo. Está enraizado todo. Y comienzo yo a pensar, amigos, que llegados a este punto el presidente definitivamente ha permitido que estas personas hagan tanto daño al país. No sé si es que él pensó que dejando que todo esto ocurra, porque a estas alturas no creo que él no haya sabido nada de lo que ocurría en su círculo cercano. Quizás con una persona que digas, no, yo no sabía, dos, yo no sabía, tres, ya las dudas comienzan, cuatro, ya no te cree nadie, cinco, peor. Entre las personas que renunciaron están personas que ya han sido salpicadas con actos de corrupción. Y se espera que en las próximas horas renuncien. Porque como dijo la posta, ese palacio de gobierno está lleno de rufianes, nada más. Y que ya no se debería ni siquiera de llamar palacio, sino guarida. Amigos, pongan mucha atención con lo que se viene y con los datos que le voy a dejar a usted a continuación. Creo yo que con toda esta conmoción con lo que hubo el día de ayer del indigenado, los gremios sociales, que el 18 de este mes van a decidir qué ocurre, no con el país, sino con Karondelet, en manos del presidente Lazo. Que a estas alturas creo que el presidente Lazo solo está con su guardia y con su sombra. Y hago una paréntesis aquí. Recuerda amigos, síganme en la página y suscríbase. Y si desea puede apoyarme con las estrellas en Facebook o uniéndose al canal en YouTube. En esta mañana y también el día de ayer se comenzaba a rumorear sobre esta crisis, pero solamente de un ministro, nada más. Pero parece que hay otros ministros y secretarios que están manchados. Y de momento se comienza a revelar absolutamente todo. Son momentos cruciales en este momento en el país. Porque posiblemente amigos, y hay un porcentaje alto de posibilidades, se llegue a una elección anticipada. Así comenzábamos entonces la mañana del día de hoy. Anderson Boscan ponía un resumen de lo que estaba pasando. Se produce una crisis de gabinete. Henry Cucalón reemplazará a Francisco Jiménez en el ministerio del gobierno. Francesco Tabachi será el nuevo gobernador del Guayas. También se evalúan cambios en salud, comunicación, agricultura y otros. Esto solamente era una anticipación a lo que se venía. Porque en Carondelet ya todo el mundo se imaginaba que el barco no solamente se iba a hundir, sino prácticamente a desaparecer. Y hay circunstancias en las que los ecuatorianos y los propios seguidores de Lazo, llegados a este punto, se ponen a reflexionar y dicen, nos equivocamos, nos dejamos llevar por el odio. Pero bueno amigos, para no desviarme del tema, así iniciaba la mañana el Ecuador, con la caída de un ahijado, que era ya una advertencia tibia del presidente Lazo. Seguido a esto, Anderson Boscan pone lo siguiente, Megacrisis de Gabinete. Ayer por la noche presentaron renuncias firmadas en la noche amigos, justamente cuando cayó el primer ahijado. ¿Coincidencia? Yo creo que no. A ver, las renuncias, miren, son nombres que usted seguramente ya conoce. Por eso amigo, comparta este video en este momento. 1. Diego Ordóñez, el secretario sinónimo de Machito, Aparicio Caicedo, otra joyita, Fabián Posto, Marco Miranda, José Yunes, Andrés Seminario, y para cerrar con broche de oro, Iván Correa. ¿No será que por eso dicen que es culpa de Correa? ¿Quién sabe, no? Todo es posible con el presidente Lazo y su ex colega Villavicencio, que aún sigue diciendo que la culpa es de Correa. El presidente dijo, mala palabra, no, ustedes son mi gente. Hoy, valora esos cambios. Y según se informa información extraoficial, que el presidente a estas alturas todavía no hasta las renuncias, es que a quién va a poner. Y pensando bien, estimados amigos, saquen ustedes una conclusión. En este momento, ¿quién se quiere trepar al barco del asismo para apoyar al presidente Lazo? Tienen que haber motivaciones demasiado grandes para meterse, porque prácticamente es como un cafeteo político. Ya después de eso, el existir político de aquella persona que se meta en ese barco, desaparece. Es mi punto de vista. Y atención con lo que publica Anderson Boscan, después de que todo esto se da a conocer a la luz pública. Solo le queda la escolta presidencial. Renuncias masivas en Carondelet. Dejan al presidente de la república sin su círculo íntimo. ¿Quiénes eran? ¿Por quiénes estaba conformado este círculo íntimo? Uno, Correa. Bueno, lo han puesto así como modo también de que la gente lo tome a broma. Aparicio, Pozo, Miranda, Yunes, Jiménez, Seminario. Todo en mitad de un escándalo de corrupción y una humillación electoral. La humillación electoral es lo que en este momento tiene en jaque al gobierno. La cuestión es simple. ¿Cuánto tiempo más el presidente va a resistir? En este momento, los pilares que lo apoyan a ayudar prácticamente ya no existen. Como que ha habido una desaparición instantánea. María Paula Romo, que es uno de esos pilares, en este momento no puede ayudarse ni siquiera ella misma. Porque tiene el caso Lavín encima. El señor Bucarán ayer mismo le decía que se equivocó en decir ciertas palabras. Lenín Moreno, ¿en qué lo puede ayudar? Villavicencio, en este momento, ¿en qué lo puede ayudar? Nada. Todo el mundo se ha bajado de la camioneta. Y todo el círculo cercano del presidente, el ex-círculo cercano del presidente, los que en este momento también quieren salir corriendo, todos están diciendo que lo mejor es anticipar elecciones porque el presidente ha perdido capital político. Ya no tiene nadie más que haga fuerza por sacar adelante el lacismo. Hay opciones para el presidente. Cada hora que pasa parece que la cosa se pone peor. Y más peor se va a poner porque están saliendo más casos de corrupción, como el que se los voy a dejar a continuación, en la que hablaremos específicamente del señor Diego Ordóñez, quien en este momento es conocido en el mundo de Lampa como Diego Offshore, como dice Anderson Boscan. Porque el señor Luis Eduardo Vivanco le dice lo siguiente. Antes de que le pidan las llaves del palacio al ministro Diego Ordóñez, pregúntele por su offshore activa y no declarada en Panamá. Un secretito bien guardado. A ver, aquí se puede ver que esta sociedad supuestamente se llamaría Latin American Corporation. Director, subtesorero, Diego Ordóñez. Y acá está el nombre, Diego Hernán Ordóñez Guerrero. Bueno, donde se toque, sale pus. Cae bien este refrán aquí, en el palacio del gobierno. Más conocido en el mundo de Lampa como Guarida.